Vuelve el amado líder, Pablo Iglesias retorna a la actividad política para tratar de frenar el hundimiento de Podemos, tras la desbandada de pesos pesados, la pelea con Carmena, su postura respecto a Venezuela y, sobre todo, la mansión de Galapagar. Veremos si consigue remontar, porque ahora mismo las encuestas le dan una importante caída en las elecciones del 28 de abril. Y eso es precisamente lo que más le gusta al mercado. El mundo de la inversión no teme al populismo de Vox, puesto que sus medidas económicas son pro-mercado y, en todo caso, no va a tener fuerza suficiente para aplicarlas, pero sí teme y mucho a Podemos. Ya ha visto las consecuencias de su influencia en el gobierno de Sánchez. Subidas de impuestos, adiós a la reforma de las pensiones, subida del salario mínimo y más gasto y déficit públicos. Y el peor escenario sería que aumente todavía más su poder en la próxima legislatura. Los analistas y gestores se dividen en dos grupos. La mayoría pasa bastante en las elecciones españolas porque descarta esa influencia de Podemos y les da lo mismo, un gobierno del bloque de derechas que uno de Ciudadanos con el PSOE. Y luego están los que apuestan claramente por un ejecutivo PP-Ciudadanos con apoyo de Vox, porque sin Abascal no suman Rivera y Casado. Precisamente para revertir los retrocesos de Sánchez. Veremos qué pasa. De momento ha vuelto el hombre.